Particularmente, creo que de vuelta, pasó lo mismo que el otro día era un bronce de reyes. Fuimos, buscamos el partido, fuimos lo que en todo momento propusimos. Estos andaban en una línea, en dos líneas de cuatro. Y bueno, a veces arriesgando pasa que uno queda puesto, ¿no? Uno queda puesto, pero nosotros en todo momento propusimos. A veces dimos un par de lugares, pero... porque en todo momento fuimos para adelante. Sin embargo, da la sensación en contexto afuera, que es una cosa distinta, pero estamos viendo el partido. Es un equipo falto de sorpresa en ese sentido, sin cambio de ritmo. Somos todavía, a pesar de que llevamos cuatro meses juntos, un equipo nuevo. Y todavía nos está faltando encontrarle un poco a la vuelta, pero... estamos muy ordenados atrás, no es por mí solamente. Es decir, que por mí es por los once. El juego defensivo lo estamos haciendo perfecto, creo yo. A veces regalamos espacio, pero porque estamos atacando. No estamos guardando atrás. Y hoy viene lo que pasó en Telmo. En ningún momento no lo puso. Propusimos nosotros, después por proponer, en algún momento arribamos de más. Y bueno, generamos situación en contra. ¿Cómo se puede revertir esto? Obviamente que no están dando cosas. ¿De dónde crees que está la clave? Jugarlo, jugarlo, jugarlo y ser más verticales. Pero lo estamos jugando, lo estamos jugando. Quiero encontrar las llegadas. Pero estamos siendo verticales, estamos llegando. Creo que hoy fuimos dominadores, desde mi punto de vista. Después por ahí lo tengo que dar más calmo el partido, verlo de vuelta. Pero para mí fuimos en este momento dominadores de vuelta. Ahora viene el social español. De visitante, contratante. Hicieron un partido bastante digno, teniendo en cuenta la diferencia de uno y otro en la tabla. Jugaron de igual a igual. ¿Crees que quizá de visitante se le está dando? Porque el equipo local, obviamente, sale. Aquello que no se le está dando a ustedes, local. Ojalá. Ojalá. Ojalá quieran jugarnos. Ojalá nos regalen espacio. Porque creo que eso nos está faltando. Hoy eran 11 defensores. A veces pasa que los equipos locales quieran atacar más. Ojalá nos vengan a atacar el lunes, que jugamos el lunes. Ojalá no vengan a atacar. Muchas gracias. Nada. ¿Quedan dos días para prepararse para el partido con español? No, el lunes. El lunes. El lunes. ¿En serio? Sí. Bueno, no es una noticia. ¿Cómo se trabaja uno en lo personal? ¿Cómo se prepara para el partido? Teniendo en cuenta que no hay tantos días de preparación. En familia, descansando y pensando que el lunes tenemos otra final más. Y que tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Nos propusimos... Ayer hablamos con los compañeros que nos habíamos propuesto sacar los 12 puntos. Por eso la actitud de ir para adelante y para adelante. Cuando no pudimos sacar los 12, ahora vamos a tener que sacar 10. Los tres partidos que quedan los tenemos que ganar. Por eso estamos tratando de jugar. Gracias. De nada. Gracias.